Padre, me pongo en tus manos Haz de mí lo que tú quieras Padre, me pongo en tu regazo Como un niño débil y frágil Soy tu pequeño Padre, me pongo en tu regazo Como un niño débil y frágil Soy tu pequeño Padre, me pongo en tu regazo Padre, me pongo en tus brazos Ten piedad, muéstrame tu rostro Padre, me pongo en tu regazo Como un niño débil y frágil Soy tu pequeño Padre, me pongo en tu regazo Como un niño débil y frágil Soy tu pequeño Padre, me pongo en tu regazo Padre, tú ya es mi vida Dame a conocer tus sendas Padre me pongo en tu regazo Como un niño débil y frágil Soy tu pequeño Padre me pongo en tu regazo Como un niño débil y frágil Soy tu pequeño Padre necesito darme Con todo el amor de que soy capaz Padre me pongo en tu regazo Como un niño débil y frágil Soy tu pequeño Padre me pongo en tu regazo Como un niño débil y frágil Soy tu pequeño Padre te confío mis días Quiero cumplir tu voluntad Padre me pongo en tu regazo Como un niño débil y frágil Soy tu pequeño Padre me pongo en tu regazo Padre me pongo en tu regazo Como un niño débil y frágil Soy tu pequeño